... Estamos en el marco de la cuarta jornada Todo Sorbo en el Sur con el ingeniero agrónomo Federico Labarte de la Agencia de Extensión Rural de Tórquiz de Intagord de Nave. Federico, el ministro ha presentado un tema muy interesante que es esto de poder llevar terneros de destete precoz a novillos con suplementos de sorbo. ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo viene la mano? Bueno, qué tal, buenos días. La experiencia surge así, surge de un seguimiento que estamos haciendo de un trabajo que venimos haciendo en un campo cercano de Tórquiz donde nos planteamos la posibilidad de llevar los terneros desde destete precoz, terminarlos como novillo liviano alrededor de los 400 kilos en el término de un año. Bueno, y en los últimos años la experiencia ha sido muy positiva estamos utilizando sorbo forrajero en pie en el verano avenas como forraje en el invierno y durante todo el ciclo de engorde lo vamos llevando con grano de sorbo al 1% y bueno, con unos resultados más que interesantes desde el punto de vista económicos y físicos en producción de kilos de carne por hectárea. Federico, esto me decías que lo están haciendo en el campo de un productor además, ¿no? En el campo del productor que también es interesante decirlo que es parte del grupo de integrantes, del grupo mixto de productores que tenemos en la agencia Tórquiz o sea que es una experiencia que compartimos con el grupo de productores ahí cercanos y bueno, es bastante interesante todo este sistema. Estábamos viendo también que un poco la respuesta de la gente a este tipo de jornadas lo demuestran, la importancia que tiene el sorbo en general para la zona, ¿no? Sí, realmente se ha transformado, ya lo venimos viendo en los últimos años, se ha transformado en un cultivo casi que indispensable de nuestro sistema de producción donde estamos pensando intensificar un poquitito disminuir riesgos a lo largo del año y tener unos buenos márgenes brutos realmente el sorbo es un cultivo que nos permite mejorar toda nuestra ecuación y principalmente con una casi seguridad de producción en tanto lo que es pasto como grano que es interesante y no se debería dejar de lado. Por otra parte vemos que hay mucha especialidad en la gente del INTA ¿no? Hay ensayos de distintos tipos de características por toda la región así que como siempre decimos, no nos cansamos de decirlo que se acerquen al INTA más cercano. Sí, seguro y en esto compartimos trabajo también con el Ministerio de Asuntos Agrarios las chacras experimentales que tenemos en zona con los ingenieros Arzadun, Melín también y Erika Andres que participan dentro del grupo de trabajo interdisciplinario entre INTA y Ministerio de Asuntos Agrarios que realmente potencian todo lo que es la búsqueda de información y la llegada a los productores para tratar de transferir todo lo máximo posible de la información que se genera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!